Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad En la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ella fui noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más Y no olvidaré jamás aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y mi alma muere de esperar Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad Con ella fui noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más Y no olvidaré jamás aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y mi alma mueren de esperar Y mi alma muere de esperar Porque se fue Así Tú la dejaste ir Vereda tropical Vereda tropical Hazla volver A mí Quiero Quiero besar su boca Otra vez Junto al mar Quiero besar su boca Otra vez Junto al mar Quiero besar su boca 되aaaaa Esas Major